Te olvido, hazme lo visitar Y la cor, a su sonido, y la joya, a su propio anito Día a día, aquí nos llamo, por otro sol, lo que soñamos De frente al bello, siempre ponemos, a los problemas que aquí enfrentemos Así vivimos, de vuelta atrás, aquí por siempre nos encontramos Y la cor, a su sonido, y donde nacimos Es el lugar, donde todos crecimos Aquí por siempre, hemos llevado Y nuestra espalda, nuestra cruz, nos damos Viviendo en el tercer mundo, firme, nos atendemos juntos Esperando, sintiendo la prisa, mi alma santa pidiendo justicia Viviendo en el tercer mundo, firme, nos atendemos juntos Esperando, sintiendo la prisa, mi alma santa pidiendo justicia Esta ciudad, ha sido bendecida, fortaleza, lucha unida Llegó la hora, de demostrarnos, nuestro momento va a llegar Nosotros, nuestro momento va a llegar Llegó la hora, de demostrarnos, nuestro momento va a llegar La orinosa, en donde nacimos Es el lugar, donde todos crecimos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos muy felices Y orgullosos de estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!